Está intentando desenterrar algo ahí, tenemos que acercarnos lo suficiente para echar un vistazo a lo que está desenterrando Chicos, es Jeff, así es, definitivamente es Jeff, el asesino está en nuestro patio ahora mismo Aló policía, tenemos un caso de emergencia, Jeff, el asesino en persona está en nuestra casa ahora mismo Estos son policías profesionales, mira lo están rodeando, lo están rodeando, parece que lo van a atrapar Hola chicos, mi nombre es William Bruno y tengo información interesante para ustedes Miren, ahora mismo Alina le está quitando la nieve a nuestro jardín En realidad ella nunca ha hecho ese tipo de trabajo y en general no le gusta nada el trabajo físico Pero ahora está intentando desenterrar algo y estoy seguro de que algo está realmente enterrado ahí Porque le seguí anoche y ella más o menos en ese lugar cavó un agujero y enterró una especie de caja extraña Y ahora está tratando de desenterrarla, es por eso que quiero comprobarlo junto con ustedes Tenemos que acercarnos lo suficiente para echar un vistazo a lo que está desenterrando E incluso tengo este impresionante traje de camuflaje que por cierto, así Alina no sabrá que en realidad soy yo Ahora se los enseñaré Chicos, miren mi camuflaje de árbol, no, 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 un poco a la izquierda Oh, eso es, mira, yo parezco exactamente un árbol Así Alina definitivamente no me va a ver Porque bueno, no hay nada inusual en un árbol, ¿qué podría ser? Chicos, esta idea de ser un árbol es una idea genial de verdad Porque en serio nadie me va a reconocer Bueno, ahora Alina está escuchando música, así que tengo más oportunidades de acercarme Ella no oirá mis movimientos, seguro Chicos, estoy muy cerca Pero por desgracia aún no veo lo que está desenterrando Alina ¿Desde cuánto tenemos este árbol? Bien Chicos, miren, Alina ha desenterrado una especie de caja Así que chicos, yo estaba diciendo la verdad Ok, ¿qué hay en esa caja? Es evidente que Alina esconde algo Nadie lo sabrá Bien, para que no se me olvide Siempre se me olvida dónde está Mira, está empezando a ser una especie de muñeco de nieve Parece que quiere marcar el lugar donde esconde su secreto Este secreto debe morir conmigo ¿Qué se supone que significa eso? ¿El secreto muere con ella? No quiero que Alina muera Nadie, ni siquiera Arishnef lo sabrá Chicos, no sé cómo Pero de todas formas, ustedes y yo Debemos averiguar qué es lo que Alina quiere ocultarnos De acuerdo, haré un muñeco de nieve más o menos decente Construyéndolo todo de nuevo Chicos, ahí está Jeff Definitivamente es Jeff Jeff, el asesino está ahora en nuestro patio Rayos, no puedo decirle Alina que estoy aquí Ella sabrá que la estoy vigilando Tenemos que distraer a Jeff de alguna manera Ah, tengo una idea Chicos, ahora tenemos que elegir la mejor posición para mi maniobra Así podré neutralizar a Jeff al menos por un rato ¿Me muevo un poco hacia un lado? Ok, está bien Chicos, voy a lanzar esta bola de nieve aquí Miren la helada, helada Sí, Alina está a salvo ahora Mientras Jeff está distraído Prepararé el siguiente truco Para neutralizar completamente a Jeff de una vez por todas Así se ve mejor, perfecto Tendré que guardar ese traje para futuras ocasiones Porque es realmente genial Ahora espera aquí, literalmente en dos segundos Ahora vuelvo Mira lo que tengo Rayos, Jeff está casi con nosotros de nuevo Tengo que ser honesto Quería hacerle una broma a Alina hoy Pero ya que tenemos lo que tenemos Voy a tener que bromear a Jeff en su lugar Y por suerte estoy listo Miren, no es un soplador normal Estoy sosteniendo un soplador Que tiene un rodillo de pintura de pared unido a él Y tengo un rollo de papel unido al otro rodillo Y cuando lo encienda Jeff estará cubierto de este papel higiénico como una telaraña Y entonces será neutralizado con seguridad Bueno, al menos avergonzado seguro Bueno, vamos Síganme Hey Jeff, hola No esperabas de encontrarme, ¿verdad? Aquí tienes una broma ¡Aaah! Ay, Dios, me quedé sin papel Bueno, Jeff, intenta alcanzarme ahora ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos! ¡Sígueme, Jeff! Uff, chicos Hasta ahora Jeff no ha sido completamente neutralizado Pero siempre tengo algunos trucos conmigo Miren, tengo algo de serpentina Estaba guardada en mi segundo auto La serpentina No son vacaciones de ahora Pero seguro que vienen bien Y con ella podré detener a Jeff al menos por un tiempo Por eso no tengo miedo a Jeff Así que Jeff, ¡toma eso! ¡Aah! 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 ¡Toma eso! ¡Aah! ¡Estaba guardada! ¡Aah! ¡Eso! ¡Aah! ¡Aah! ¡Se acabó! Bien, chicos Creo que ahora tengo que confesarle a Alina Que la he estado vigilando Para advertirle que Jeff, el asesino Está merodeando por nuestro patio ¡Aah! 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 ¿Por qué me está...? Quítate los auriculares Mira, lo que pasa es que te he estado siguiendo ¿Por qué me estabas siguiendo? Eh, guarda eso, no importa Lo que pasa es que te vi a ti y a tu caja Lo que intentabas ocultarme y tenía mucha curiosidad Sabe lo de mi caja, chicos ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me estás siguiendo? Jeff, el asesino está justo atrás de nosotros Y eso es lo único que debería importarnos ahora Escucha, yo me encargo ¿Estás segura de que es el momento perfecto para usar esa arma? ¡Aah! ¡Aah! ¡Levántate, levántate, vamos! ¡Vámonos, vámonos! Mi teléfono, chicos, vamos ¡Síganme! ¡Aah! ¡Aah! ¡Jeff, vete! ¡Aah! ¡Alina, vamos, vamos! ¡Sube! ¡Ah! ¡Vamos a verlo desde la ventana! ¿Has cerrado la puerta ahí? Sí, cerré todas las puertas ahí Por eso Jeff no entrará a nuestra casa Hasta dentro de media hora, por lo menos ¿Y qué es esa caja que has estado enterrando y luego desenterrando? ¿Qué intentas ocultarme? Escucha, ahora no es el momento adecuado para preguntarme eso No me molestes, ¿por qué me seguías? Lo siento, Alina, lo siento También rompiste la silla Ya estaba roto Fue Arisnef quien la rompió Se sentó muy fuerte No me hablarás de la caja, ¿verdad? No es el momento Primero, primero tenemos que echar a este tipo Un día descubriré lo que nos estás ocultando Me parece que este tal Jeff Hay que vigilarlo muy de cerca No quiero que haga nada feo Bueno, ¿puedes ver algo? Soy pequeña, no veo nada Mira, no puedo ver nada desde aquí Pero no creo que debamos perderlo de vista Así que lancemos el dron Y vamos a vigilarlo desde arriba Suena bien, ¿tienes un dron? Siempre tengo el dron Siempre lo tengo listo para despegar Está listo para despegar en cualquier momento Lanza el dron, lánzalo Yo voy a despegar Ya puedo ver a Jeff Está caminando por nuestro patio Y obviamente está tratando de entrar Mira ¿Por qué está husmeando? ¿Y si encuentra mi caja? Olvídate de la caja ¿Qué hay en la caja? Olvídalo Vamos, mira Compruébalo Está buscando algo ¿Ha visto el dron? Mira, está intentando derribarlo Parece un mono Sí, no pasa nada De todas formas no lo conseguirá Tenemos un dron poderoso De acuerdo, está tratando de encontrar algo ¿Por qué se arrodilla así? Bueno, está buscando algo Probablemente tu caja La que nos estás ocultando, Alina Tal vez deberías dársela Darle lo que ocultas No Me prometí que moriría conmigo No tienes que morir en absoluto Tenemos que echar a este Jeff De nuestro jardín Lo antes posible De acuerdo, mira ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Oh, chicos Está lanzando bolas de nieve A nuestra casa ¿Está loco o qué? ¿Otra vez? ¿Lo está haciendo otra vez? ¡Mira! Tiene buena puntería Escucha, eso me molesta ¿Sabes lo que deberíamos hacer? Hagámosle una broma Escucha, es una buena idea Piensa en una buena broma Y después se la hacemos a él Y asegúrate de que no entre Al menos hasta que la broma esté lista Y yo lo vigilaré de cerca De acuerdo, chicos Mi tarea principal es no perder de vista a Jeff Ok, creo que puedo manejar eso Pero ¿sabes? Lo que realmente es bueno de nuestra casa Es que solo hay una entrada principal Y está abajo Y como la cerré con llave Jeff no puede entrar fácilmente Al menos que salte el balcón Pero eso requeriría un doble salto Y no estoy seguro de que Jeff pueda hacerlo bien Chicos, ¿ya están aquí? Bueno, tengo una idea brillante De hecho, tomé prestado un poco de ella De mi pariente lejano del este Ellos gastan bromas a sus parientes Y amigos de esta manera Así es como prueban su lealtad Vamos a necesitar algo, chicos Bien, tiene que estar por aquí No, esto no Aquí Vamos a necesitar esta enorme jeringa Pero no para dar inyecciones Y no vamos a darle una inyección a Jeff Es para nuestra broma Y también vamos a necesitar Esta cinta adhesiva, por supuesto Entonces, ¿de qué se trata la broma? La llenamos de agua Ponemos una jeringa así Y la pegamos al cajón Y cuando Jeff vea que el cajón está abierto Definitivamente querrá cerrarlo Porque a Jeff le gusta mucho el orden No se nota, lo sé Su ropa es muy sucia Pero no importa Estuvimos en su casa Filmamos el material Y su casa es súper limpia Ni siquiera mi apartamento es tan limpio De todos modos, chicos Él va a querer cerrar este cajón Y cuando lo cierre El agua de la jeringa manchará sus pantalones Así que vamos a pegar la jeringa al cajón Con la cinta adhesiva Y luego voy a llamar a William Bruno Chicos, mientras lo llenaba con agua Me acordé de un hecho Los seres humanos son 60% hechos de agua Y cuando un ser humano pierde cualquier cantidad de agua Por debajo del 60% Entonces empieza a sentirse muy mal Deprimido y simplemente terrible ¿Saben lo que hace que Bruno se deprima? Cuando el número de espectadores Que no están suscritos al canal Es superior al 60% Por cierto, se pone muy perezoso No quiere filmar nada Ni siquiera se le ocurren ideas nuevas Y eso me molesta No sé cómo se siente al respecto Pero supongo que para Bruno El público es como el agua para los humanos Él no puede vivir sin ustedes, chicos Su fuerza vital depende de los suscriptores de este canal Así que suscríbanse al canal Para que el número de espectadores Que estén suscritos al canal Llegue al 100% Eso hará que Bruno sea fuerte y poderoso Y entonces grabará 10 videos al día Listo, perfecto 100 mililitros Cortamos un trozo Y lo pegamos aquí Aquí vamos, chicos Nuestra broma está lista Ahora tengo que correr Tenemos que limpiar esto Para que no dejemos evidencia Rayos, chicos Mi dron está sin batería Ahora voy a aterrizar el dron Y luego pasaremos a nuestro plan B ¡La broma! ¡La broma está lista! ¡Vamos! Genial Déjame aterrizar el dron Chicos, nadie debe enterarse de mi secreto ¡Bien! Lo he hecho a la primera Escucha, para que mi broma funcione Vas a tener que tratar de atraer a Jeff a la cocina Vas a tener que convertirte en el queso en mi ratonera Y la ratonera es mi broma En la cocina ¿Entendiste? Así que voy a quedar atrapado junto con Jeff ¿Qué estás pensando? Bueno, vamos a hacerle la broma ya Y luego ya verás lo que pasa ¡Vamos, vamos! Chicos, espero que este no sea el último video que grabe Escucha, mientras tanto ve a ejecutar mi super plan Y yo volveré con un segundo plan en un momento Espero que ya realmente sepa lo que está haciendo Porque dejar entrar a Jeff en nuestra casa es de un movimiento serio Confío en Alina, así que ¡Jeff, te dejaré entrar ahora! Chicos, se me ocurrió una nueva broma Y la preparé con anticipación en realidad Bien, está en esta habitación Chicos, vamos a esta habitación Sabía que Jeff volvería donde nosotros tarde o temprano ¡Está loco! Así que ahora tengo una broma esperando por él Para esto vamos a necesitar esta enorme caja roja Para que Jeff definitivamente la note Tan pronto como entre en esta habitación Definitivamente notará su foto tachada Y aquí dice no es para Jeff Por si Jeff aprendió a leer Es como una opción extra en caso de que sepa leer Lo único que importa es que se interese por esta caja y la saque ¿Y saben por qué? Porque cuando lo haga... ¿Ah? ¿Esperaban eso? Hay un agujero Y el agujero es para algo que caerá sobre él ¿Qué es lo que será? Ahora se los mostraré Aquí hay algo de confetí Voy a ponerlo todo en la caja Y cuando él tire de ella Se esparcirá por todo su cuerpo Será divertido Solo tenemos que dejar la cámara aquí Bien, lo ponemos aquí ¡Epa! Ahora la dejamos en su lugar Y espero que mi plan funcione Bueno, tiene que funcionar Yo soy el cerebro aquí Muy bien, voy a ver cómo está Bruno Chicos, Jeff está justo aquí afuera de la ventana Y él está aquí no para hacernos bromas, obviamente Bueno, espero que Alina realmente sepa lo que está haciendo ¡Hey, Jeff! ¡Oh! ¡Es todo! ¡Entra! ¡Oh, Dios! ¡Sí, sí, sí! Ven aquí, Jeff ¡Sígueme! ¡Sígueme, Jeff! Esto te detendrá un poco ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Oh, rayos! Alina preparó una broma por aquí Pero ella no me dijo de qué se trata en realidad ¡Ah! ¡Ya sé! Los parientes de Alina solían hacerme estas bromas todo el tiempo Son unas bromas muy populares Bueno, Jeff ¿Estás listo para dar la prueba? Bien mojado ¡Ha funcionado! Ya las encontraré Oh, bueno Oh, Dios mío Alina, 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 Alina La broma ha funcionado Lo sabía Funcionó hace 100 años Y funcionará ahora Sí, eso es lo que te enseñó tu bisabuela ¿Qué vamos a hacer ahora? Él está bajo y muy enfadado Mira, aunque mi segunda broma esté lista Sugiero que llamemos a la policía Y hagamos un par de bromas más Antes de que lleguen Y luego ellos solos lo detendrán Escucha ¿Por qué no hemos pensado en esto antes? La policía normalmente no entiende a los criminales Bueno, ¿y tú sabes el número de la policía? Sí, claro Ah, gracias ¿Aló? ¿Po-policía? Eh... Tenemos un caso de emergencia Jeff, el asesino en persona Está ahora en nuestra casa Silencio Sí, sí, sí Está ahora abajo En el piso de abajo Le hicimos unas bromas Y nos mantenemos firmes Pero realmente necesitamos su ayuda Y ya sabe Porque finalmente queremos meterlo a la cárcel Sí Use por favor mi dirección IP Porque no quiero decir mi dirección Porque no quiero que Jeff se lo diga a los demás Muy bien Los espero Escucha Sugiero que nos escondamos por el momento Y preferiblemente en el primer piso Así que muévete Dijeron que estarían aquí en 10 minutos Siempre llegan rápido Lo sé ¿Por qué me dices eso? Vamos, vamos Vete mientras no esté aquí Ajá ¡Oh, rayos! Ah, bueno, vámonos, vámonos Ah, rayos Bueno Chicos Logré esconderme a tiempo Oh, Dios Tengo que salir de aquí De todos modos Porque Jeff Me va a encontrar aquí En cualquier momento Bueno, mientras Jeff se distrae Intentaré salir de esta habitación Despacio Un paso Vamos, vamos, vamos Adiós Oh, Dios mío Se fue Jeff no es tonto ¿Qué es esta cosa? No para Jeff no abrir ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah, es todo Me han enfadado aún más Bruno ¿Cuál es el plan ahora? Bueno, siempre hay un plan Lo principal es no quedar en evidencia Bueno, Alina Tengo una broma en la nevera Que bueno Básicamente era para ti La quería hacer hoy Pero bueno Supongo que es bueno que la tengo Por primera vez en mi vida Me alegro de que tengamos a Jeff aquí Todas las bromas dedicadas a mí Por fin se las hice a otra persona ¿Cuál es la broma? Enséñame Mira, tengo una botella de ketchup ¿Ketchup? ¿Para qué? Ni siquiera me gusta el ketchup ¿Y querías hacerme una broma con eso? No es un ketchup normal De todos modos Una vez que Jeff llega a la cocina Entenderás todo Es una broma genial Te lo digo en serio Estoy segura de que la policía está en camino Por eso tenemos que sacar a Jeff fuera de alguna manera Llevarlo al patio Y podemos hacerlo muy fácilmente Como un dron Lo encenderemos de la calle Y Jeff pensará que estamos ahí Y lo perseguirá Todo lo que tenemos que hacer ahora Es salir de aquí Y distraer a Jeff Mira, Bruno Ya viene Toma esto, Jeff Vámonos, Dalina Vámonos Corre Salgamos Malditos bromistas ¿Dónde están? Creo que están afuera Lo tenemos Está a punto de salir corriendo Y los policías le darán la bienvenida Vigilemos a Jeff ahora ¿Dónde rayos está? Espera, espera, espera ¿Dónde? Ahí está Ahí está, afuera Ajá Sí, él cree que estamos afuera Vio el dron Mira, está intentando cogerlo ahora Así que déjame intentar conseguir una mejor foto de él Para poder dársela a la policía Bien, acerquémonos un poco Solo tengo que asegurarme de que no tire el dron Porque sería muy malo Tal vez la policía ya llegó Vamos a ver Es verdad Parece que hay algún tipo de luces de policía Y una sirena Mira, mira Un escuadrón de dos hombres No creo que vayan a ganar Mira Estos son policías de verdad Vienen hacia nuestra casa ¿Por qué hay dos de ellos? ¿Creen que pueden manejarlo? Solo si son los mejores Mira Estos dos probablemente son los mejores agentes de la Interpol Mira, es como una operación especial Se están dando señales Sí, usan esos gestos Son muy buenos en operaciones policiales Están a punto de atraparlo Oh, son buenos Uno se mueve como un cangrego En serio Son policías profesionales Dalina, mira Lo están rodeando Lo están rodeando Es impresionante Es la primera vez que veo una captura de verdad en mi vida, chicos Mira, mira, mira Lo están rodeando Sostenlo Sí, sí, grita Al suelo Al suelo Oh, se le cayó el cuchillo Es todo Los policías son profesionales Se le cayeron las gafas Pero no pasa nada Escúrtelo en mi vida No te preocupes No te preocupes No te preocupes Pero sé dónde estamos ahora Estamos en el mundo de Rainbow Friends Ah, sí que son los amigos de Arcoiris Me encanta este juego Pero Bruno, no me gustaría quedarme dentro de este juego Y esto es porque has jugado 15 horas seguidas en el nuevo modo de Roblox Te he dicho que pares Salina Y ahora estamos atrapados en esta realidad Mira, ¿por qué no nos vamos a casa? De acuerdo Bruno, deja de bromear Mira, está realmente cerrado Y no hay comida Para salir de aquí Recoge todos los cubos esparcidos Y tráelos aquí Hola, voz extraña ¿Qué cubos? Es como en el juego Mira, está bien Terminemos rápido este juego de Rainbow Friends En la vida real Y vayámonos a casa No creo que será difícil Oye tú, voz extraña ¿Cuándo empezamos? 3, 2, 1 La puerta se abrió Así que es hora de jugar Cuidado El amigo azul está despierto ¿Es este de aquí? Si es igual que en el juego Entonces va a ser difícil Pero si es de cartón Entonces no tenemos nada que temer Vamos, Bruno No creo que vaya a ser tan fácil Bueno, vamos Mira, Bruno He completado este nivel mil veces Así que sé lo que hay que hacer Adelante Yo te cubro las espaldas Porque normalmente no pasa nada por la espalda Eres inteligente, Bruno Salgamos Bruno, estaba mirando alrededor ¿Y si está por aquí? ¿Qué hay en esta caja? Mira, no la toques Es mejor no tocar nada por ahora Por cierto, mira Un cubo Chicos, hemos encontrado el primer cubo Voy a guardarlo Bueno, adelante Mira, parece que todo ha cambiado en nuestro estudio Este ni siquiera es nuestro estudio ¿De qué estás hablando? Nuestro estudio no se parece a este Sí, creo que es exactamente igual Solo que ahora está habitado por los Rainbow Friends Bruno, contrólate Tenemos que terminar este juego cuanto antes Ya tengo hambre Llevas todo el día jugando a este juego Y ahora quieres terminarlo pronto El juego en sí es muy interesante Pero jugarlo en la vida real da mucho miedo Por eso quiero terminarlo lo antes posible Mira, hay un estante Es un armario ¿Crees que es un armario? Es un armario 100% ¡Ah! ¡Allá viene en nuestro estudio! Hay una cabeza azul Alina, ¿te vas a esconder en él? Por supuesto ¿Qué voy a hacer? Así es como se hace Bueno, escucha Probablemente sea una buena idea Puedo acompañarte Bruno, no Hay muy poco sitio Vete a buscar tu propia caja Ese de ahí afuera Es del amigo azul ¡Rayos! Alina, me esconderé en otro lugar entonces ¡Ah! ¡Ah! Chicos ¡Ha pasado delante mío! Sé que puedes esconderte en el juego Por eso me escondí aquí Espero que William Bruno consiga esconderse también Alina, ¿dónde puedo esconderme? Aquí Aquí Chicos, yo me escondí en el último momento Yo creo que el amigo azul está justo aquí Ahora intentaré grabarlo Es él, chicos Ok, parece que se fue Bueno, está bien Tenemos que salvar a Alina ahora ¡Alina! Alina está sentada en esa caja sola por ahí Tenemos que sacarla rápido Antes de que el amigo azul la encuentre Alina ¿A dónde se fue? Espero que no esté en manos del amigo azul Alina Alina ¡Bruno! Espero que no le haya pillado ¿Atraparon a Bruno? Vamos, admítelo Lo siento, lo siento No fue mi intención ¡Bruno! Oh, otra vez lo perdí Chicos Deberíamos dejar este cubo aquí Encuentra los cubos restantes ¿Y cuántos tenemos que encontrar? Ni siquiera puedes darme un número concreto Rayos, robot Chicos, quizás ustedes sepan cuántos cubos necesitamos Bueno, Bruno y yo Es poco probable que Bruno encuentre algo Chicos, escriban en los comentarios cuántos cubos tenemos que encontrar para terminar esta ronda Y para ganar ¿Ya escribieron, chicos? Veamos ¡Epa! Chicos, aquí dice que necesitamos tres cubos más Y aquí dice que necesitamos encontrar cuatro cubos en total Entendido, chicos Muchas gracias por escribir en los comentarios Los que han escrito estos comentarios son geniales Bien, tengo que encontrar a Bruno ¡Bruno! Bruno, Bruno, ¿dónde estás? El cabeza azul no está por aquí Ni Bruno ni los cubos Chicos, si ven algún cubo, por favor avísenme Quizás esto podría ser un cubo Miren, si lo ponemos así, tal vez cuente Rayos, ¿creen que no? Chicos, un cubo Ahora tenemos este Y el otro que ya hemos encontrado Entonces nos quedan dos Eso significa que quedan dos Chicos, qué bien que hay una caja aquí Chicos, está revisando nuestra nueva nevera No hay comida ahí, yo lo sé Chicos, casi me ve Estaba mirando la caja Estoy muy asustada Espero que Bruno esté bien Y si lo atrapan, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tomemos este cubo de vuelta Para que podamos terminar el juego rápidamente Y encontrar a Bruno Alina, Alina Oh, creo que esto lo necesito Esa voz mencionó unos cubos Alina ha encontrado uno parecido Bueno, llevaré este a la primera habitación Y espero encontrarme con Alina Rayos, Bruno Aún no ha traído ni una Y ya ha desaparecido Vamos No hay donde esconderse Oh, rayos Alina, soy yo Escucha, se luce este amigo azul de cartón Para disfrazarme Por si acaso No te acerques, no te acerques Atrás, amigo azul No te acerques Alina, soy yo William, Bruno Tú y yo jugamos juntos ¿Qué pasa? ¿Es solo una broma? ¿Sabes lo asustada que estaba? Además, ¿dónde has estado? Pensé que te habían capturado Y tendría que buscarte a ti Y a los cubos Yo sola Mira, ¿por qué te preocupas tanto? Las chicas siempre se ponen nerviosas Por cosas pequeñas todo el tiempo En primer lugar, no estaba perdido Te estaba buscando ¿Y dónde está el cubo? ¿Tienes al menos uno? Sí, lo tengo Te estaba buscando a ti Pero encontré un cubo Aquí hay otro con una letra Eh, creo que ya hemos encontrado suficientes cubos Eh, ¿podemos irnos ya? Falta un cubo más Eso me han dicho los chicos Ellos saben Chicos, gracias por escribirme Ay, ¿cómo lo saben? No lo sé Son los únicos que lo saben ¿Cómo lo saben, chicos? Eh, bueno, chicos Según tengo entendido Tenemos que conseguir un cubo más Y sé dónde encontrarlo Mientras te buscaba Me encontré con el amigo azul En una habitación grande Y estaba guardando una caja Y debe haberla estado protegiendo Por alguna razón Lo que necesitamos debe estar dentro de la caja Mira, si amigo azul estaba cuidando la caja No hay forma de acercarse Porque él la está cuidando ¿Cómo vamos a resolverlo? Por eso y yo estoy aquí Se me ocurrió un plan Tú, creo que ya lo sé ¿Quieres distraerlo? Con tu ayuda Eso no es justo No estoy de acuerdo Vamos, hagamos piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Y está, yo gané Así que tú Distraes al amigo azul Y yo mientras tanto Cojo lo que hay dentro de esa caja Estoy seguro de que es el cuarto cubo Está bien, de acuerdo Yo seré la distracción Después de todo Soy la persona más brillante Entre los dos Bueno, ya está Vamos, anda Vamos chicos Los necesito Chicos, tenemos que distraer al amigo azul Oye tú, amigo azul tonto Los demás amigos no son tan tontos No puedes atraparme No puedes atraparme Amigo azul tonto Ahora es mi turno chicos Alina ha hecho un gran trabajo Ahora tengo que recoger el último cubo Aquí probablemente en esta caja Oh, han escuchado eso Seguro el cubo está dentro ¿Cómo se abre esta caja? ¿Qué es esta ecuación? Resuelve la ecuación Y la caja se abrirá Ah, bueno Vamos a intentarlo Bueno 10 más 5 Bueno No debería haberme saltado matemáticas en clases Ah, bueno Al menos he aprendido a sumar números Pero sigo sin entender cuál es el resultado Si tú sabes la respuesta correcta Pausa el video Y ahora mismo Escribe la respuesta correcta Para ayudarme a encontrar el último cubo Bueno Creo que ya tenemos algunas respuestas Alguien escribió que la respuesta es 15 Y aquí también dice que es 15 Oh, chicos Vamos a intentarlo Bueno 15 ¿Han escuchado? Parece que se activó un mecanismo Vamos a intentarlo Oh, está abierto Chicos, aquí está el último cubo Quien escribió la respuesta correcta en los comentarios Ahora mismo es el más listo de verdad Muchas gracias por ayudarme a resolver la ecuación Bueno, tengo que volver Alina ¡Encontré el cuarto cubo! Alina, ¿por qué me asustas así? Vamos, ¿por qué te asustas tanto? Como un niño pequeño Es solo el cartón del amigo azul Tú también eres como una niña pequeña Vamos a colocar este cubo en el puesto Alina Basta, aquí estoy ¿Por qué haces ruido? Solo es una costumbre Escucha, amigo ¿Por qué no te quedas aquí? Muy bien, vamos Devolvamos el cuarto cubo ¡Sí! ¡Sí! ¿Ya podemos ir a casa? ¡Los cubos han desaparecido! Yo lo dije a primera ¿Y a quién le importa? Eh, ¿nos dejas ir a casa ya? ¿Y a dónde se fue la luz? Yo quería dejarlo salir Pero alguien se ha llevado todas las pilas ¡Encuéntrenlas! Alguien nos impide volver a casa En realidad, nadie nos lo impide Es solo que hay tres niveles en el juego Y no nos dejarán ir hasta que pasemos todos Por eso tenemos que pasar los tres niveles Muy bien Vamos por esas baterías Mira, hay un lugar nuevo para las pilas ¿Entiendes? Tenemos que colocarlas aquí Sí, ya lo veo, Alina Ahora vamos a darnos prisa Para encontrar las cuatro baterías El amigo verde está despierto Escucha, ese amigo verde ¿De qué es capaz? Porque bueno, me acuerdo de las cinco Está aquí otra vez Sí, siempre ha estado aquí Oye, ¿has olvidado lo que hace el amigo verde? ¿En serio? Yo no me acuerdo ¿Qué hace el amigo verde? El amigo verde no puede ver nada Pero sus oídos son perfectos ¿Te acuerdas de la abuela? Igual que ella Es todo, ahora lo entiendo, Alina Bueno, vámonos Tenemos que encontrar un montón de baterías Y necesito tu ayuda Lo estoy vigilando Oye, todo ha cambiado aquí ¿Qué ha pasado aquí? Este nivel se ha actualizado Y no se parece al anterior No hay forma de pasar por aquí Tenemos que ir allá Por aquí Ese era el final del mapa Creo que sé ¿Dónde está la primera batería? ¿Dónde? Ahí Puedes verla a lo lejos No puedo ver detrás de ti Oh, lo veo Ahí está La tengo Conseguí la primera batería Genial Vamos, Alina Tenemos que encontrar tres más Bruno ¿Dónde has desaparecido? Alina Busqué en esta habitación Pero no hay baterías Alina Me atasqué Casi no se encuentra Bruno Bruno, en serio Tenemos que abrirlo Ah, claro Sigamos Antes de que nos oiga el amigo verde Baja la voz Silencio, Bruno Bueno Ya estamos en la sala grande No hables tan alto Estás pisando muy fuerte Tienes que moverte así Bueno, trato hecho Caminaré tan silenciosamente como pueda Oh, Alina Mira Esto es lo que necesitamos No lo alcanzo Yo tampoco puedo alcanzarlo Escucha Puedes traerme Esa escalera De ahí Está bien Vamos Date prisa No tenemos mucho tiempo Y todavía tenemos que encontrar Muchas baterías Bueno, gracias Ahora voy por ella Vamos Déjame ayudarte Oh, rayos Quieto Bueno, está bien Es muy peligroso Ha estado cerca Bueno Alina Tengo la batería Alina Busca otras baterías Amigo verde Aquí Chicos Creo que se ha ido Bien, chicos Bruno lo distrajo Así que mi tarea ahora Es encontrar Todas las pilas restantes Ya está Tengo la batería Eso es lo importante Bueno, de acuerdo Tenemos que escondernos Esta es mi caja Chicos Es la doble de Alina Del mundo de los botones Ah, rayos Bueno, ahora voy a esconderme Debajo del sofá Chicos ¿De dónde salió El amigo azul? Y el verde También está aquí Bueno, ahora Tengo que estar Lo más callado posible Tenemos que distraerlos De inmediato Oh Ya sé Y Ya se van Ya se van Increíble Rayos Hay poco espacio Debajo del sofá La caja es mucho más cómoda Para esconderse Bueno Necesito encontrar Otra batería Ok La batería que tire Tiene que estar Por algún lado Oh Esa es la batería Que me salvó La vida Y yo creo Que debería haber Otra por aquí ¿Pero dónde podría estar? Oh No parece estar en el techo Tampoco hay nada En las mesas Oh Una batería ¿Pero dónde? Oh Ahí está Espero de verdad Que Alina haya encontrado La cuarta batería Eso significa Que ganamos esta ronda Funciona Espero que Bruno Llegue pronto ¿Qué haces Bruno? Alina Mira He encontrado A tu doble En el mundo De los botones No puede ser Yo Eso no es nada bueno Bueno Tengo dos baterías Y creo que van a venir Muy bien ahora mismo Ajá Pero necesitamos Encontrar la última Que hemos buscado Por todas partes Escucha Hay un lugar Que tú y yo No hemos buscado Este es El baño No creo que hayan Escondido pilas En el baño Vamos a comprobarlo ¿Sabes qué? Tenemos que buscar En los lugares Que aún no hemos buscado Nunca revisamos el baño Y puede haber cualquier cosa ¿Entonces estás sugiriendo Que vayamos al baño juntos? Yo solo lo sugiero Para poder salvar Nuestras vidas Está bien Vamos Bruno Me sorprendería Que estén en el baño En serio Mira Creo que es muy fácil Sorprenderte en general Vamos a hacer Nuestro trabajo Vamos Ya voy Al baño Aquí está Mira Ah Te dije que estaba En el baño Mira Vamos a colocar La última batería En su lugar Vamos Eso fue realmente inesperado ¿Por qué te escondes? Apesta ahí Podrías haberme llevado contigo No te hubiéramos escondido juntos Está bien Vamos a colocar Esta batería En su lugar Para que la voz Deje de controlarnos Coloco la última batería Ha funcionado Bueno ¿Qué dices ahora? Se ha vuelto a oír la luz Que miedo Mira No hace falta Apagar las luces Antes de cada ronda Ya lo entendimos A lo mejor Está actualizando las rondas Ya casi está Recoge todas las bolas Y te dejaré ir Pero ten cuidado El amigo naranja También está despierto El amigo anaranjado También Esto es un desastre Bruno Es un desastre Alina ¿Qué puede hacer el amigo naranja? Escucha Bruno En el juego Corre súper rápido Siguiendo una trayectoria determinada Y derriba todo lo que encuentra A su paso Es un tipo peligroso Bueno Intentaré tener más cuidado Si te derriba Si te derriba Entonces se acaba el juego Yo entiendo Vamos a buscar esas bolas Tenemos que encontrar cuatro Bruno Está aquí otra vez Siempre está aquí Vamos Alina Tenemos que encontrar Tres o cuatro bolas ¿Cuántas bolas nos quedan por encontrar? Sí Creo que cuatro Chicos Son cuatro ¿verdad? Creo que sí Bueno Vamos Ahora tenemos que encontrar Esas bolas Muy rápido Y volveremos juntos a casa Sí Alina Parece que esta vez no habrá luz Esto es malo No podemos ver al amigo amarillo Mira No pasa nada Lo que tenemos que hacer ahora Es sacar la linterna del In 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 Inventario Sí Oh Funciona Eso es todo Muy bien Alina Vamos a buscar esas bolas Mira Podemos escondernos de aquí Este pasillo es muy largo y oscuro Oye ¿Por qué no miras a ver si hay alguien? Vamos Alina Corre 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 Vamos Vamos ¿Qué pasó? Nada Eso es lo que pasa cuando te mando a comprobar algo Y yo que confiaba en ti Alina No vuelvas a gritar sin motivo ¿ok? Solo si estamos en peligro Escucha Tal vez No volveré ahí Ve tú Bueno Entremos en la caja como lo hicimos la última vez en la anterior ronda Oye Esto es terriblemente incómodo Es cómodo Alina No pasa nada Al menos estamos a salvo Bruno Creo que nos encontrará de todos modos ¿Qué? No le hará nada a la caja Bueno es verdad Es verdad Abre las puertas Alina Vamos Bruno Entra Está abierto Está abierto Está abierto Está abierto Sí ya voy Ya voy Bueno de acuerdo Vamos a buscar lo que necesitamos aquí Bolas y Mira nuestros chicos están aquí Mira esto Oh este es Zafi Nosotros también Alina Mira lo que he encontrado Tómalo 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 ¿Estás seguro de que esto es lo que buscamos? Eh mira ¿Qué tienes ahora en la mano? Una pelota Y tenemos que encontrar pelotas Así que esto es lo que necesitamos Está bien Espero de verdad que esto sea lo que necesitamos Escucha ¿Qué hay bajo mis pies? Bruno Escóndete Es la trayectoria del amigo naranja Tenemos que escondernos Rápido Vamos Vamos Métete dentro de la caja Rápido Y vamos No tenemos tiempo para esas cosas de no hay sitio en la caja Aquí viene el amigo naranja Wow Ese debe ser el amigo naranja del que hablas Bueno vamos a Vamos a Lina No hay tiempo Mira a tu alrededor con cuidado Cuidado con la línea amarilla en el suelo ¿La has visto? ¿Viste esas luces amarillas? Si Esa es su trayectoria Así es como corre Si Asegúrate de no pisarla Ah bueno Lina Busca una pelota Se supone que es de colores Y de este tamaño ¿Como este de aquí? Exacto Adelante Cógela Yo tengo dos pelotas Bruno Esa es la segunda pelota Lina Vamos vamos Tenemos que salir de aquí Solo puede haber un objeto en la habitación ¿Por qué no nos separamos? ¿Crees que ahora es el momento más adecuado para separarnos? Bueno siempre lo hacemos Está bien no lo hagamos ahora Yo creo que es una tontería separarnos Al fin y al cabo nos estamos poniendo en peligro Entonces quédate cerca Ah bueno Y tú no te alejes de mí Bruno abre tú Y yo reviso Hay alguien ahí Alina No hay nadie Chicos vengan con nosotros ¿Ves alguna pelota? ¿Ves la trayectoria? No Rayos ¿Dónde pueden estar las pelotas? Ah Alina ¿Alguna idea? ¿Qué crees? Veo una trayectoria gris extraña aquí Creo que puedes seguirla con facilidad Ah bueno sigamos Definitivamente no hay pelotas aquí ¿Por qué no vamos a casa mejor? Ah hay un candado aquí Ahora veo por qué no podemos escapar Al parecer se abrirá solo cuando encontremos todos los objetos Y si Uy ¿Se te cayó a ti? No Definitivamente no fui yo Entonces no están escondidas Si no aparecen de la nada ¿A quién le importa como aparezcan? Lo importante es que ya tenemos tres Ponla aquí Vamos 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 Alina vamos Sígueme Ah Oh Mira Escóndete ahora Vamos aquí Date prisa ¿Viste eso? Oh Estuvo cerca Oh ¿Viste eso? Su cara es como en el juego Tiene la cara de cocodrilo Bueno ese es el amigo naranja Vamos tenemos que llevar estas bolas a la mesa Sería bueno encontrar la última Mira nos ocuparemos de la cuarta más tarde ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí? Está vivo Lo sabía Ah Sí Siempre ha estado aquí No lo sé No quiero estar cerca de él Oh bueno Bruno ¿Escuchas eso? Silencio No te muevas Tenemos que esperar a que se vaya Entonces coger esta pelota Y terminaremos el juego Bruno parece que no se quiere ir Tenemos que pensar en algo Lo has hecho bien Por supuesto que sí Coge tu zapatilla Vamos por la última pelota Y acabaremos de este juego ¿Aún no la tienes? Vamos rápido Amigo azul ¿Puedo recogerla? Uno Dos Tres Y la bola más importante La roja ¡Felicidades! Ahora corre ¿A dónde vamos? ¿A dónde vos? Oye Tal vez ¿Dónde está la cerradura En la puerta? Creo que esa puerta Ya está abierta ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos Alina! ¡Vamos! Aquí está La puerta abierta Por aquí Lo proseguimos ¡Aguanta! ¡Aguanta! Lo tengo Lo tengo Escucha Alina Se acabó Gracias a Dios Y terminamos Ese juego De Rainbow Friends Pero ¿Sabes qué? Me gustaría Ver ¡Aguanta! ¡Aguanta!